Las polémicas declaraciones que realizó la escritora conservadora en apoyo al magnate Donald Trump han abierto nuevamente la controversia. Ella aseguró que habría más muertes de estadounidenses por culpa de mexicanos que por los ataques de ISIS o de tiburones. Juan Méndez desde Los Ángeles nos trae detalles de este nuevo capítulo de esta polémica. Adelante. Y como era de imaginarse, las reacciones aquí en Los Ángeles no se hicieron esperar de este nuevo ataque que es considerado como ofensivo y racista. Aquí, la controversia. Controversiales comentarios ponen a los inmigrantes mexicanos nuevamente en el ojo del huracán, en lo que calificó como su apoyo a Donald Trump, la escritora Ann Coulter, refiriéndose a las posibles amenazas terroristas del 4 de julio en una entrevista televisiva, dijo Te apuesto que para el término del fin de semana, más estadounidenses morirán por mexicanos que por ISIS o tiburones. Declaraciones que molestaron de inmediato a los que defienden a los inmigrantes. Cuando hacen estos comentarios tan venenosos, lo único que están haciendo estas personas es creando una división entre los latinos y ellos, no entre los latinos y el resto de la sociedad. Porque la sociedad sabe muy bien que lo único que estos escritores y políticos saben hacer es despedir veneno. Estas declaraciones fueron las que desataron controversia por parte del magnate Donald Trump y que la escritora Coulter justificó su comentario haciendo referencia al asesinato de la joven Kate Stanley, quien murió en San Francisco a manos de Francisco Sánchez, quien es un inmigrante indocumentado y que había sido deportado en cinco ocasiones. Y ese tipo de comentarios nos lastiman bastante, no nada más a mí, a todos los latinos en especial, porque es ataque, no sé qué les hemos hecho para que nos agredan verbalmente de esa manera. Pase lo que pase, digan lo que digan de nosotros, siempre vamos a salir adelante y vamos a seguir luchando por lo que venimos en realidad a este país, es a triunfar, a trabajar y no le estamos robando nada a nadie. Las declaraciones de Ann Coulter son también apoyadas por quienes quieren la frontera del país sellada por completo. Ella tiene razón, pero si personas duden que es cierto lo que dijo ella, entonces ellos deben apostar con ella para ganar. Por política no están cooperando con las autoridades de la inmigración. Estos comentarios fueron hechos durante una entrevista a una cadena de televisión en inglés, en donde ella expresó su respaldo al controvertido magnate Donald Trump en la búsqueda de la presidencia del país. Los ataques discriminatorios continúan dejando un sabor amargo, sostienen los que defienden a los inmigrantes indocumentados, pero también admiten que no van a bajar la guardia y van a continuar en pie de lucha. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Gracias!